¿Qué nos quedaron de entregarte la constancia? Bueno, quedamos de que me iban a entregar la constancia a las patrullas de la tarde. Nosotros como partido de trabajo dejamos pasar a los compañeros consejeros para que se llegara una solución a este conflicto. Simplemente ellos están haciendo el cómputo, pero no lo están haciendo como deberían. Entonces, les dijimos que si nos daban la constancia o el oficio de no asignación que lo hagan con fundamentos aritmétricos, con las cosas apegadas a derecho. Si no lo hacen, pues aquí no vamos a estar porque nosotros ocupamos una solución o la constancia de regidor proporcional o un oficio donde diga que no alcanzamos pero todo bajo derecho, así como dice el código, el 292, 293, 294 que es lo que formaliza la asignación de regiduría proporcional. Si ellos no lo logran hacer, no sé por qué, porque son números no muy difíciles de concretar. Entonces, por aquí seguimos esperando. ¿Y no nos permiten entrar porque tenemos sesiones, estamos convocados a una sesión a las 4 de la tarde? Bueno, hasta el de acá, pero concierto nuestro ejemplo, tenemos que cerrar. ¿Qué le digo? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver quién está. ¿Qué? www.sejeron.com www.sejeron.com www.sejeron.com